Recuerda chicos que si compréis este base de batalla o cualquier cosita de la tienda de objetos Siempre hay gente con el código sin sangre Ya que de esta forma vas a ayudar muchísimo a mi canal Así que chicos, código sin sangre en apoya a un creador Bueno chicos, bienvenidos a una nueva misión de Doom En esta misión lo que tenemos que hacer es básicamente destruir el escudo a los oponentes Así que vamos a buscar a estos jugadores o oponentes Y básicamente disparáis todo el azul que tiene Básicamente ahí está Y lo que vamos a romper es el escudo Así chicos, con todos los jugadores para hacer la misión Y bueno, pues no tenemos misterio Creo que son cuatro veces lo que tenemos que hacer esta Y ya estaría A ver si ya lo tiene destruido Pues nada más gente Así que si os ha gustado el vídeo dejen un like por ahí Y ya sabéis, suscribiros al canal Que de esta forma ayudáis muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que suscribirse y chaito